en esta vida todo cambia evoluciona y en tocando lo divino no es la excepción ahora que cumplimos 15 años nos transformamos en una mejor versión de nosotros mismos ya que estamos viviendo lo divino un programa con diálogos para el desarrollo personal y espiritual nueva emisión los miércoles a las 9 de la noche en guanatos fm punto net y la fan page de tocando lo divino los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatos fm punto net inicia mi día sin dejar de buscar una razón un motivo lo que dice el corazón un chorrito de vitalidad me ha hallado en medio del tejil el valor que faltaba enseguida ya me he perdido en el alcohol necesito el trago de hoy al en vez de a quien me porrecero me ha znajdé me he perdido enector line me he perdido en objectivo me he perdido en la blood me he perdido en este libro Quiero decir como quiero ser Servirme, querés Y ser mujer Hola, hola, muy buenas y lluviosas noches Ay, ya sé Sí, nos tocó Nos tocó bautizo Nos tocó agüita Pero muy bien, muy bien, muy rico Muy contentas Lo bueno que nos gusta la lluvia Esos indios Nos gusta la lluvia Nos gusta mucho la lluvia No nos habíamos acomodado Ni siquiera llegamos así como que Pues es que llegamos con la mojación Y todo eso Llegamos con la lluvia Pero ya estamos aquí Gracias a Dios Estamos aquí Y entramos también un poquito antes Gracias a Dios también De que llegamos Toda mojada Pues ya qué Un poquito Sí se me ve La mojada es Sí se me ve que ya están todavía más aplacados los chinos Ahorita, pero al rato cuando se sequen Al rato que se sequen A ver En el transcurso de estas dos horas Sí, a ver qué pasa Veremos A ver, me quito el chino de El chino de Superman De Superman Ya creo que ya Sí ¿Vos? ¿Eres Clark Kent? No me descubras No me descubras Ay, dijiste en pleno radio que eres Superman Pero no puedo decir que eres Clark Kent Porque es la identidad secreta Tienes razón Pido perdón Si lo conocen Pido perdón Pero Pero la identidad secreta Es secreta Es secreta Pues bueno Estamos hoy aquí Este Hermosicia Seis Oye, seis Seis de octubre Del Dos mil veintidós Así es Disfrutando todavía Las lluvias del Cordonazo de San Francisco Y pues Estamos hoy Aquí en su programa Ser mujer Y me encanta decir Estamos Hoy Porque ¿Por qué estamos hoy? Porque hoy es un día Muy especial Porque hoy es un día maravilloso Hoy es un día muy bonito Hoy es un día Muy Muy bueno Para Oye Hoy ha sido un día de Que así como que hicimos muchas cosas Hoy me asustaron mucho en el día Hoy te asustaron mucho durante todo el día Hubo muchos sustos Ya, pero ya, ya, ya Estamos empezando el aclimatamiento Para el huabulín Ya, ya, ahí vamos Ahí vamos Para el huabulín Ahí vamos, ahí vamos Que habíamos pensado hacer algo para el huabulín A lo mejor lo podemos hacer para el huabulín Sí, para el día veinti... Sí ¿Es el qué? Veintisiete Veintisiete, ¿no? El huabulín Bueno, huabulín no es el veintisiete, pues Pero pues es nuestro programa más cercano Es el programa más cercano Ella es veintisiete Sí, así es Y el de Día de Muertos sería... El tres El día tres Un día después Bueno, pero los estamos despidiendo Exactamente Así es, así es Pues bueno En esta noche lluviosa En esta noche bonita En esta noche Después de un día muy ajetreado De un día de muchas cosas Pues estamos hoy aquí Bien a gusto Lanasa y yo solamente Ya hacía... El mes pasado tuvimos Ya hacía todo un mes Que no teníamos Muy padre Sí, también Sí, qué padre La verdad, qué padre Estuvo muy divertido Estuvo muy padre Tener muchos invitados Durante todo el mes Muy enriquecedor La verdad Muy diverso Muy diverso Mucha gente muy diferente La verdad Y pues esperemos que este Este... El programa del día de hoy También sea un programa de... Que les guste Que les agrade Y sobre todo Esperamos todos sus comentarios Esperamos todos sus... Sus preguntas Y esperamos también Nosotros poderlas resolver Porque luego también Esa es otra cuestión Este... El día de hoy Vamos a platicarles De un tema que En lo particular A mí y a la NASA Nos... Y a toda nuestra familia Básicamente Y a toda nuestra familia Nos apasiona Y nos encanta El tema es Querer un perro Querer a un perro Ahora No significa que Nomás queramos perros No Porque si hemos tenido gatos Sí Tortugas Bastantes también Este... Peces Peces Pájaros Pájaros Ratitas Los pájaros Teníamos bien muchísimos Teníamos bien muchos pájaros Muchísimos Teníamos así entre comillas Porque quien se hacía Sí, claro Claro, claro Era Paty Saludos Este... Saludos Alapito Eh... Pero sí Hemos tenido Como que de De todo De todos los perritos Del mundo De todos los... De muchos animalitos No de todos Porque luego también Hay algunos animalitos Que no nos gustan Reptiles creo que no, ¿verdad? Reptiles no Reptiles nunca Nomás las... Las cachoritas Que luego hayan En la casa Y que se oyen En la noche Y que por cierto También las respetamos Y también Ah, no, claro Y también este... Eh... Les agradecemos Que nos visiten Luego hay veces Que se meten A mi cuarto Y es así de... ¡Ah! ¡Ay no! Y voy y bajo contigo Y ya cuando subimos Ya ni están Ya no están De que se asustaron Más que yo Sí, hombre, sí Y bueno La intención De este programa Pues es Eh... Bueno, primeramente Lo primerito Lo primerito Lo primerito Es... Number one Eh... Platicarles un poquito De que estamos Por celebrar El encuentro Número 100 De mujeres Así es Este encuentro Número 100 Va a ser un encuentro Muy especial Muy especial Porque pues eso significa Tener 26 años Trabajando Con mujeres Tratando De que estas mujeres Y nosotros mismos Recuperemos nuestra dignidad Recuperemos nuestro objetivo De vida Y recuperemos nuestro ser mujer Ser mujer Ser mujer en dignidad Ser mujer En... En el amor también Ser mujer En el amor Ser mujer En... En la responsabilidad En el respeto En el respeto Ser mujer En todos los aspectos De... Así es De la vida Y... Y ser mujer también En... Todos los roles Que jugamos En nuestra vida Entonces Por eso es Este encuentro Número 100 Va a ser Si todos los encuentros Son especiales Este va a ser Todavía más Porque estamos preparando Una celebración Muy importante Una celebración En grande Por así decirlo Y estamos Con... Pues con mucho entusiasmo Y con muchas expectativas Y con mucha fe Y confiando En que... En que todos nuestros radioescuchas Van a mandar al menos A una persona A vivir a mujer A vivir el encuentro De mujer Este encuentro Va a ser en noviembre 11, 12 y 13 De noviembre Eh... En... La casa de las misioneras De Jesús crucificado Que se encuentra En los Gavilanes En la calle De Pantera Número 26 Eh... Para pedir informes E inscripciones Pues con... Espérame, espérame, espérame Ahorita les pasamos El número Ahorita les pasamos Los números Permítanme un segundo Pensé que los traía Mi mamá Yo también pensé Pero ya me acordé Que no era esta libreta No, no es esa libreta Ya me acordé Que no era esta libreta Ay, sí es cierto Era la otra Sí es cierto También en la otra libretita Traigo unos volantes Y aquí no Ay, qué bien Ah, mira la ruca Información con Patty Al 33 39 54 87 29 Eso sí me lo sé Les repito 33 39 54 87 29 Ahí te pueden dar Todos los informes Relacionados con el Encuentro de mujer Que se va a celebrar El 11, 12 y 13 de noviembre Y también Si se te pasó El número de teléfono De Patty Ahorita te doy El número de teléfono De Ruth Salsido De la ruca La ruca Este es el 33 21 30 65 25 Te lo repito 33 21 30 65 25 Ahí puedes llamar Con cualquiera de las dos Y te van a dar Todos los informes Que tú necesites Y te van a explicar De todo lo que se trata Bueno, no te van a platicar De todo lo que se trata Sí, no Pero sí te van a decir Lo que tienes que llevar Sí te van a decir Que pues tú eres La persona indicada Y que si por algo Hoy tú estás escuchando esto Y quieres asistir Al encuentro Es porque definitivamente Hay algo muy especial Para ti Dios tiene para ti Un algo preparado Y este Y esto que tiene Este regalo Que él tiene preparado Para ti Es Pues es Es exclusivo Tuyo Entonces Atrévete Anímate Habla Estamos a muy buen tiempo El costo de recuperación Es de 800 pesos Lo puedes pagar En cachitos Eso es bien importante Tienes que dar Bueno, lo que sí Dice que tienes que darnos 200 pesitos Para apartar tu lugar Tienes que depositar 200 pesitos Para que puedas apartar tu lugar Pero Pero De aquí Al 11 de noviembre Fácilmente Puedes pagarlos todos A la Puedes irlo pagando Poco a poco Exactamente Cada semana Puedes ir depositando Si quieres depositar 50 pesos Con esos 50 pesos Por semana Y ya después Llegando allá Nos das lo que resta Como tú quieras Y como esté Dentro de tus posibilidades Porque pues También sabemos Que pues es un Que puede ser un gasto pesadito Pues Que a veces Gastamos en cosas Un poquito más innecesarias Pero Yo te puedo asegurar Que más de alguna ocasión Te has gastado 800 pesos En una ida al cine Y Pues en la ida al cine Del otro día Ayer Ayer que me llovió También por aquí Por el centro Me iba a gastar 200 pesos En un Uber En un Solamente pagando el Uber En un Uber Y pues no Pues Pues sí Los 200 pesos Para dar mi inscripción A mujer Así es ¿Te das cuenta? Mira Agustín Nevatas Dice Buenas noches Va a estar chido El encuentro Sí Vamos a tener Artistas internacionales Que nos van a acompañar De talla mundial Este Va a ser Va a estar muy padre La verdad Tenemos muchas expectativas Tenemos Tenemos un montón De sorpresas Un montón de sorpresas Un montón de cosas Que no se hacen normalmente Exactamente Así que si tú ya viviste El encuentro de mujer Y nos estás escuchando También Vete No hay problema También lo puedes volver a vivir Lo puedes volver a vivir Que va a ser un encuentro Muy diferente Muy diferente Entonces Te esperamos Te vuelvo a dar los números de teléfono Con Patty Al 3339 54 8729 O con Ruth Al 3321 306525 Para que te pidas Todos los informes Que necesites Y podamos estar Podamos vernos El 11 12 Y 13 De noviembre En En el encuentro Número 100 De mujer Entonces Dicho esto Y llevándonos Los primeros minutos Del programa Para hacer Este anuncio Que por cierto Lo seguiremos haciendo Este De aquí al encuentro ¿Saben por qué? Porque la vida es muy corta Para no ser Sus mejores versiones Entonces Hay que mejorar Y mujer Te puede ayudar Para eso Claro Para hacerla Mejor versión De ti misma De verdad Vale la pena Y de verdad Es este Es el mejor tiempo Invertido Que te puedes dar ¿Sabes por qué? Porque es en ti misma Exactamente Exactamente Pues bueno Vayamos entrando En materia Ahorita Nazarena Les platicaba Bueno Comentaba Así a grandes rasgos De que Pues a nosotros Nos gustan mucho Los animalitos Nos gustan Nos gustan mucho Los perros Los gatos Los pájaros Que hemos tenido En casa Este Tortugas Peces Incluso ratoncitos blancos De esos así Chiquitos También eso También eso hemos tenido En casa Yo no recuerdo Sinceramente Si alguna vez Hemos tenido Una culebrita No creo Porque yo les tengo Fobia Pero son animalitos Pero son animalitos Que normalmente Con los que Hemos crecido Con los que En la familia Hemos crecido Y que hemos aprendido A quererlos De una manera Muy en especial A quererlos A respetarlos Y a darle su lugar Como parte Como parte De la familia Como un miembro De la familia Porque esos son Los animalitos Esos son Son Miembros De tu familia Y además Tener un animalito En casa Es una Es una bendición La neta Si Porque Pues por muchas razones La primera Creo yo Que es porque Ese animalito Que tienes tú En tu casa Es incondicional El amor Que te da Ese animalito Es incondicional La tolerancia Que te tiene Ese animalito Es Extraordinaria En una ocasión En una ocasión Alguien hablaba De que La mejor muestra De fidelidad De La mejor muestra De fidelidad Que la daba Un perro La lealtad Más grande Es la lealtad De un perro Este Yo creo que Vamos a tener Vamos a tener que ir Leyendo los comentarios Conforme nos van llegando Porque Creo que Vale mucho La pena Y vamos a hacerlo Así De esta manera Este programa Vamos a hacerlo Como un poquito Más interactivo Traemos varios Vario material Vario material Para poderlo platicar Pero los comentarios Creo que valen la pena Si los comentarios Vamos empezando Con los saludos Y los comentarios Conforme nos van llegando Muy bien Si Entonces Entonces Cualquier duda Cualquier comentario Cualquier cosa Que tengas Este Envíala Y la vamos a estar Leyendo en el momento Para que Pues de esto Un poquito más interactivo ¿Te parece? Me parece muy bien Me parece corrupto Transmisión Por Facebook Por Facebook Si No Si Es una cosa Chulada 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 Los franceses Hola Buenas Y lluviosas Noches De la Ruca Buenas Y lluviosas Noches Ruca Buenas Y lluviosas Ruca Traigo La lengua Más Trabada Que de costumbre Reina Sandoval Nos dice Hola Hola Reina Hola Hola Que gusto Hola De Epi Ambris Hola Epi Que gusto Saludos Buenas noches Bellezas de Dios Ay Epi Igualmente Gracias Buenas noches Dice Isaora Tinoco Hola Que gusto Verlas Hola Isa Que gusto Que gusto Isa Tienes que estar En el encuentro 100 La aventaron Mira Así Directa Directa Ahí no puedes Ni decir Ay no A mi no me avisaron Yo no Yo no supe Ni cuando Era Ni nada Nada Ya se te dijo Ya se le dijo Ya se le dijo Ya se le dijo Y va a estar grabado Esto Si claro Para que todo el mundo Lo escuche luego Este Dice Marta Padilla Que tener perritos O tener animales Es una bendición Siempre y cuando Los trates bien Así es No podría estar Más de acuerdo La verdad Eso es algo Bien importante El trato Que debemos Darle a nuestros Animalitos Porque luego También Hay gente Que se pasa En el trato De los animales Ah si Y que Y que Y que los pone Por encima De No No por encima Porque todavía Ahí podría yo Estar A favor Porque a veces Las lealtades De una persona Y las lealtades Del perro No se pueden comparar Son El perro El perro es más leal Los animalitos Son más leales Pero Pero si eso Es bien importante Tratarlos bien Tratarlos bien ¿Qué significa Tratar bien A un perrito A un gatito A un animalito Pues para empezar Que No les falte comida Ni comida Ni agua Ni un techo En donde puedan Resguardarse Y un techo Digno ¿Sabes? O sea En donde puedan Resguardarse De la lluvia Del frío Del calor Y que puedan Ellos Estar Este Cómodos Estar Que se sientan Seguros Y no que estén En esa zozobra De Que algo les puede pasar Porque los animalitos También tienen Emociones Y también Tienen sentimientos De hecho Los animalitos Perritos sienten Angustia Y mucha Tienen angustia De separación Y esa es parte De ellos Ay mi pambi Esa es parte De ellos La angustia De separación Es parte De Cuando tú tienes Un perrito Sobre todo Los perros Cuando tú tienes Un perro Que igual los gatos Pueden desarrollarla No hay que dejarlos Tampoco así De lado Pero sobre todo Los perros Sí claro 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 Cuando tú tienes Un perro Y tú te vas El perro En el momento En el que ve Que tú cierras La puerta Y que no te lo llevas El perro Se comienza A angustiar Y comienza A sentir Que lo vas a abandonar Que ya no te va A volver a ver Porque al momento En que tú cierras La puerta Ya no te ve Entonces Por eso luego va Y busca En tus zapatos En tu ropa En tu cama Tu olor Busca tu olor Te busca a ti Y también por eso Luego destruye Zapatos Destruye ropa Destruye camas Destruye sillones Destruye todo Porque pues Ahí Espera Encontrarte Así es Espera Encontrarte En ese lugar Dice Patito Padilla Cuando usted Abandona Su perro Porque ya no le sirve Aparte de ser Escoria Y un mal nacido Sin ningún tipo De escrúpulos Le está enseñando A sus hijos Que tienen Que tienen Que tienen Que hacer Con usted Cuando usted Sea viejo Y ya no le sirva Para nada Eso es Muy duro Y muy cierto Eso es muy duro Y muy cierto Si es cierto Cuando nosotros Hacemos este tipo De De acciones Con un animalito Y ahí me imagino Que lo que está Diciendo Pati Tiene que ver Con Con un perrito Viejo Pero Cuántas veces No son Perritos Viejos Son perritos Chiquitos Son cachorritos Que acaban De nacer Son Este Perritas Que entran En celo Y entonces La sacan A la calle En lugar De esterilizar En lugar De cuidar En lugar De proteger Y Y aquí Vamos A quedarnos Aquí un poquitito En este rollo De la esterilización Lo que es importante Bueno Yo creo que primero Bueno Vamos leyendo Los mensajitos Muy bien Que son poquitos Alicia Carrillo Nos dice Yo nunca había tenido Un perro Estaba en depresión Y me regalaron Una perrita Y fue mi mejor terapia Y es mi gran compañera Me da tanto cariño Y la adoro Ay que padre Así es Así son Así es Muchas veces Nosotros pensamos Que estamos rescatando Un animalito Cuando en realidad Ellos nos rescatan A nosotros Si Y los perros Son tan especiales Dicen a Selena No dejemos de lado Los gatos Es que los gatos Tienen una personalidad Diferente Una personalidad Un temperamento Diferente Una gatonalidad Los perritos Son Mucho más nobles Son Los perritos Son totalmente Dependientes Toda Su vida Y los gatos No Los gatos Suelen ser Más independientes El gato Como sea Busca la manera De salir De escaparse De todo Y el perro No El perro El perro El perro Se queda El perro Está ahí El perro El perro Está El perro Se queda El perro Siempre va a buscar Estar contigo Y los perros Tienen Su Su olfato Alcanza A saber Cuando una persona Está enferma Y entonces Los perros Por eso hay perros De compañía Que se quedan Con la persona Enferma Con la persona Que necesita Y quizá Eso tuvo mucho Que ver Alicia Con este perrito Que te regalaron Con esta perrita Porque se volvió Eso Tu perrita De compañía Tu perrita Soporte Tu perrita Que te ayudó A sobreponerte De una depresión Y sabes que Alicia Si te vienes Al encuentro 100 de mujer Olvídate De depresiones Olvídate De tristezas Olvídate De nada Este La verdad Lo que es Lo que es Lo que es Así de Yo sé Alicia Si mal no recuerdo Hace tiempo Viviste el encuentro De mujer Hace ya Varios años Y te aseguro Que lo que viviste Hace varios años Y lo que Vas a vivir En el encuentro 100 Nada que ver Otra vez Mira Ya te la aventaron Directa Si quieres Si quieres ahorita Nos pones así De no Simón Voy Y te mandamos mensaje Inmediatamente Como de que no Si para pasarte Toda la información Alicia Carrillo Este Fíjate que hay una frase Ajá De Mahatma Gandhi Ajá Que Que menciona Que la grandeza De una nación Y su progreso moral Puede ser juzgado Por la forma En que sus animales Son tratados Totalmente de acuerdo Y fíjense esto El día de hoy Para prepararnos Bueno yo Para prepararme Para el programa Bueno yo Estuve leyendo Varias cosas Y entre ellas Estuve leyendo Que onda Con las esterilizaciones Cuando se debe De esterilizar Si si es bueno Esterilizar O no Y todo ese rollo Estaba yo Ahí leyendo Y había un Un artículo Este En donde En donde Menciona Que Los pros Y los contras De 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 esterilizar Un perrito A un gatito Y Y definitivamente Los pros Son Son mucho mayores Que los contras Si Los pros Son Son Tiene Tiene más ventajas Que desventajas El El esterilizar Un perro A un perro Un gato O perrita O gatita ¿Por qué? Porque Para empezar Pues los perritos Y los Los perritos Cuando entran En celo Porque los machos También entran En algo así Llamado Como Como celo Al momento En que huele A la perra Y entonces Por eso Se te escapan De tu casa Y es un peligro Muy grande Porque Pues se te pueden perder Se pueden Atravesar Un lacay Y se Te los pueden atropellar Este Al 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 estar peleando Porque literal Se pelean Por Por aparearse Con la perra Pues los pueden herir Los pueden matar Incluso Entre Los mismos perros Son animales Son animales Exactamente No hay que olvidar Que son animales Son animales Entonces Por eso Esa es una de las Ventajas De poder De esterilizar A un animal La segunda Ah porque luego También hay gente Que dice Pues es que nada más Se esterilizan A las A las A las hembras Es cierto Las hembras Se esterilizan Los machos Se castran Ahí tienen Toda la razón Las hembras Es esterilización Y en los machos Es castración Así es Entonces Pero ambos Necesitan Es necesario Realizarles Esta operación Para Que puedan Estar más sanos Para Que puedan Vivir más Tiempo Para que Estén contigo Y no sea Necesario Estar Yendo Tan frecuentemente Al veterinario Que por cierto Es muy caro Y además O sea Si tú esterilizas A un perrito De la calle Tú estás Salvándole la vida A ese perrito De la calle Y además Estás evitando Que haya Más perritos En la calle Es cara La esterilización Sí Depende Donde lo lleves Pero también Hay lugares En donde Es muy barato Y donde hacen Campañas de esterilización En donde Te cobran Cien Doscientos Trescientos Pesos Y pues eso es Realmente muy accesible Y como te digo Con esto aseguras Que la vida De tus perritos Sea Este De tus perritos Y de tus gatitos Sea Pues Pues mejor La calidad de vida Sea mucho mejor Mucho mejor Mucho Mucho mejor Más que nada Porque por ejemplo La esterilización O castración Desacelera el crecimiento De la población Ajá Para empezar O sea Porque ese es un problema Muy grande En México La cantidad de perros Que hay en la calle Y esto puede generar Un problema de salud pública Exactamente Y al generar Un problema de salud pública Entonces intervienen Las autoridades Pero pues hasta entonces Intervienen las autoridades Exactamente ¿Verdad? Si hiciéramos una política pública En la que pudiéramos O pidiéramos A nuestros senadores Y así Que hicieran su trabajo Y se pusieran como a investigar De todo este asunto Y hicieran campañas Para los perritos de la calle Pues otra cosa sería Así es Así es El otro día estaba leyendo Hay albergues suficientes Para recoger a todos los perritos Pero si por lo menos Están esterilizados Aunque estén en la calle Vamos a evitar que sean más Vamos a evitar que haya más perritos En la calle Y eso es responsabilidad De todos Porque esos perritos Algún día tuvieron una casa Así es Y es lo que tiene Lo que dice En parte Patty Esos perritos En algún momento Tuvieron una casa Y en algún momento Fueron regalo de navidad De cumpleaños De Del día del niño Del día de reyes Del regalo Del amor y la amistad Del regalo de compromiso Lo que tú quieras En algún momento Fueron eso Y cuando dejaron de serlo O cuando se dieron cuenta Que los perritos Orinan En cada esquina En cada lugar Arriba de tu cama Arriba de la cama Arriba de los De los sillones Que se deshacen los sillones Que desbaratan los sillones Que desbaratan tus mejores ropas Tus mejores zapatos También los peores Entonces Ya no los quieres Ya no los quieres Y ya no quieres que estén contigo Cuando te das cuenta De que tu casa huele a perro O que está toda llena de pelos Ya no los quieres Y pues Y pues no se trata de eso No se trata de eso Es Tener un perrito Tener un gatito Es un compromiso Para toda la vida Del perrito Y del gatito Claro No solo del perrito Y del gatito Pues pero ajá Se entiende Se entiende Se entiende Pues es que es más Más lógico Que ellos vivan Menos que tú Eso es lo lógico De hecho Y siguiendo con Con el asunto De la esterilización Los perros Son 15 veces Y los gatos 45 veces Tan prolíficos Como los seres humanos Es que Estaba leyendo Que la gata Entra en celo No quiero equivocarme Pero era algo así como Como Cada dos meses A ver Vamos a buscar O sea Si la gata No No se embaraza Cada dos meses La gata Entra en celo Dios de mi vida Entonces por eso Cuando hay gatos ¿No? Son semanas Semanas Creo Ajá Según aquí Según Son semanas El celo dura Como dos semanas ¿Cuántas veces al año Una gata está en celo? Ajá De tres a cuatro veces al año Tres a cuatro veces Dependiendo de la luz La temperatura Los machos o hembras Cercanos Y la raza Ok Tres a cuatro veces En el año Cada dos meses Cada dos meses Tres ¿Sí? 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 Cada dos meses Entonces imagínate Eso es Y cada vez Que tienen Este Que tienen celo Tienes concierto De De maullidos De Bramidos De De todo ahí A un lado Y la gente Nada más nos quejamos Pero no esterilizamos De hoy Conche gata Ajá Pero no esterilizamos ¿Y qué más Ibas a comentar Sobre la esterilización? Este Bueno Obviamente Que reduce los riesgos De salud Para los animales Mismos Ajá Que las tasas De eutanasia Aumentan De forma exponencial En las zonas Donde no hay Programas De esterilización Así es Y que los perros Y gatos Disfrutan De muchos beneficios De salud Y de conducta Como resultado De la esterilización Quirúrgica Y fíjate Yo leía Yo leía en un lugar Donde decía Que Así como Como Que luego Las perritas No tienen Embarazos Psicológicos Totalmente Equivocado Totalmente Equivocado De hecho Son Pues son Muy El instinto Es muy 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 fuerte Y Y si llega El momento En el que Pues si Los tienen Y si los presentan Y si Les tienen que llevar Perrito Casi siempre Un animal Un perrito De peluche Una cosa así Luego Luego sirve Luego sirve Depende pues también De la gravedad Tengo entendido Porque Y también Cuando es necesario No más bien En qué época A qué edad Es mejor Esterilizar a un perrito A una perrita Va a depender De la raza Pero Como la mayoría De los perritos De la calle O la mayoría De los perritos Adoptados No son de raza Pues entonces Es Me dio mucha risa Porque decía Cuando están en la adolescencia Pero es que Si te das cuenta O sea Si tienes Un perro Y te das cuenta De su personalidad De perro Por eso dije Personalidad Ajá Ajá Si te das cuenta Cómo va cambiando Sí Porque si entran En un periodo Muy similar Al periodo De la adolescencia La verdad Son muy 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 curiosos Por ejemplo Cuando el ayuwoki El ayuwoki Es uno de nuestros Siete perros Cuando el ayuwoki Este Creció Un poquito más Y empezó a ladrar Como ronco Pero después Como que le salían gallitos Así como Tal cual Como Como adolescente Como niño adolescente Ana Pérez Hola Buenas noches Dinastía Padilla Bendiciones Las quiero muchísimo Y nosotros También a ti Ana Ana Tienes que entrar Al encuentro Cien No Me vayas A dejar abajo No vayas a fallar Ya tienes cargo Ana Isabel Tinoco Claro que sí Primero Dios Ya tengo agendada La fecha Eso Muy bien Muy bien Marta Padilla Si todos tomáramos Conciencia La esterilización Es el amor Más grande A su mascota Hay personas Que los usan De maquila Y eso me enoja Sí También a mí Eso me enoja Me enoja muchísimo Cuando luego ves Que andan subiendo En 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 redes sociales O en la calle Que los andan ofreciendo Que Que Te los venden Como si fueran Realmente perros De raza Eh Y te piden Diez Doce mil pesos Por un cachorro Y sabes que Lo que más me encabrona Es que es la palabra Lo que más me encabrona Es que luego te dicen Te doy garantía Garantía ¿Garantía de qué? Garantía La garantía es para Para una máquina Para O sea es garantía De que es perro Nomás ¿No? O sea Te doy garantía Garantía de qué O sea Eso me parece Tan Garantía Tan culero O sea Pues ahí te das cuenta Del tipo de persona Que es La persona No, no, no De verdad Que te está ofreciendo Un perro a la venta De verdad No, compren No, compren perros Por favor Evitemos Por favor Eviten Evitemos Que se Porque sabes que Ese perrito De raza También Muerde También También orina También hace popó También destruye También se le caen los dientes También se enferma También necesita vacunas También le da diarrea Todo 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 Lo que necesita Un perrito Criollo Lo necesita Es más Un perro de raza Lo necesita más Sí Entonces Para que pueda seguir Teniendo su super estatus Y además Hay gente Que los tira Nosotros Hemos tenido Perros de raza De hecho Todavía tenemos A la Huila Que es una Basset Hound De Chorro mil Chorro ciento Treinta años Si mal no recuerdo Como quince años Quince dieciséis No sé si quince dieciséis Y Y esa perrita Llegó a nosotros Porque Porque Ya no lo quisieron Porque la tiraron Literalmente La fueron a tirar A mi casa O sea Fue Aquí está la perrita Este Está bien bonita Está esto Está lo otro Pero ya no la puedo tener Porque Voy a tener un hijo Y ya no la puedo tener Pues no 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 es así No es así Los Porque luego Porque luego a los niños Les dan alergias Y que no sé qué Al contrario Los niños Que crecen Con un animalito Que se enseñan A cuidar Amar A un animalito Van a ser personas Más sanas Toda la vida Tanto física En su salud física Como mental Pregúntenle a mi mamá Cual fue mi primera palabra Cátate A la perra Cállate Perra Porque ladraba mucho Al perro O sea No dije Ni papá Ni mamá Fue cállate Al perro Porque yo creo Que ella pensaba Que se llamaba Cállate Dice Alicia Carrillo Claro que sí Me gustaría asistir Ya le mandé mensaje Excelente Excelente Ya te mandaron Toda la información Ya le mandé toda la información Dice Epi Ambriz Sí es verdad Lo que dice Erika Sobre el encuentro Que toda la depresión Se desaparece Sí Ay ahorita que estoy leyendo Lo que dice Epi ¿Qué? Este Epi En Bueno acá comenta Que ella compró un perro Pero Pero Epi Les tiene miedo A los perros Sí Les tiene miedo A los perros Y sobre eso Te quiero decir algo A nosotros nos encantan A mí me encantan Los perros Los gatos Me encantan Los amo Los adoro Pero si a ti no te gustan Si a ti no te gustan No tengas perros No tengas gatos Y no Les hagas Nada Sí Eso es lo más importante ¿Sabes? O sea Igual es como por ejemplo decir Ay a mí no me gusta Este No sé Un comentario muy lombrosiano A mí no me gusta la gente fea Pues no les hagas nada No les hagas nada Ahí está la gente existiendo Tal cual Normal de la vida Dijeron un paciente Hay gente Hay gente Sí Ay es que esto está re feo Hay gente Sí, sí es cierto Hay gente Tiene razón Y ahí está Ahí existe Y te hace algo Pues no Dice Marta Padilla Hay campañas muy económicas Para esterilización Así es Y en casi todas Hay brigadas De esterilización Entonces Este Vale la pena Que Que si Por tu colonia Por tu fraccionamiento Preguntes Y hay lugares Donde Donde Los esterilizan Como les decía A un Precio Muy bajo Mencioné Epiambriz Yo le compré Un perrito A mi hija Cuando falleció Mi papá Porque le dio O nos dio Depresión Y como Tres meses después Salimos fuera De la ciudad De un día a otro Y le dio Creo yo Tristeza Y se enfermó Muy probablemente Muy probablemente Muy probablemente Sí Por lo que les decía Esa angustia Esa ansiedad Por separación A veces A los perritos Es tanta Que si Si se pueden enfermar Si se enferman Y si Si se pueden morir Entonces Este Pambi Por eso Tenemos que Aunque 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 nos vean Como locos Pero Debemos hablar Con nuestros perros Con nuestros gatos Yo le acabo de mandar Saludos a la Pambi Ya me Ya escuché Es que Les voy a comentar Lo que hace Mi perra La Pambi La Pambi Es un perro Que se supone Que iba a ser Un chihuahua papillón Búsquenlo en internet Este es un perrito Chiquito Chihuahua Pero La diferencia Que tiene Con O sea El papillón Papillón Es una palabra Francesa Que significa Mariposa Que significa Pues que El perrito Tiene así como Pelito Aquí en las orejas Es negra Entonces yo dije Me la voy a quedar Porque Los perros negros Los gatos negros Y todo este Pues la gente Es como muy fea Pues con los animalitos Que no están Como Bonitos ¿No? A mí todos se me hacen Muy bonitos La verdad Pero Este Decidí quedármela Todo muy padre Y Y Llevamos a Bueno Una de mis tías La Lulis Que no se ha conectado No se ha conectado Que no se ha conectado Este Va A nuestra casa A su casa Para Para ayudarnos A cuidar A mi abuela La pambila Adora Así Deja de hacer Lo que sea Que esté haciendo Para ir con ella De que si deja de comer O Deja 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 Y aparte Siempre está pegada a ella Siempre 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 La llevamos A A su A su departamento Porque no se queda Pues a dormir En nuestra casa Y Cuando no la llevamos Nosotros Se enferma Porque mi pambi Anda en carro Y anda en carro Nomás O gran Gran Mayoría De las veces Solamente Cuando está Cuando va a llevar A la lulita Exactamente Y se enferma Y se enferma De la panza Y no come Y Hace un drama Hace drama Hace drama Está bien chiqueada La pambi Pero bueno Todos nuestros perros Todos nuestros perros Ay pero es que Están bien bonitos La verdad Si Dice José Luis Ramírez Saludos para el programa El tener una mascota Es de Es De tener Mucha responsabilidad No solo Aventarlos a la calle Y Daniel Sánchez Que también Nos manda saludos Dice Llamado A los dueños De perritos No Los saquen A la calle Háganse Responsables Tienen Todísima La razón Si Si van a salir Tus perritos A la calle Deben de salir Contigo Porque tú eres El dueño Del perro Tú eres El amo Del perro Tú eres El jefe Del perro Tú eres El amo El líder Del perro Y debe de salir Con correa Porque a lo mejor Puedes decir Es que mi perro Si me sigue Y si anda Conmigo Y esto Pero tu perro El perro De la demás Gente Sabrá Dios Que hace Sabrá Dios Que hace Y además Todas las S Que hacen En la calle Hay que juntarlas Hay que juntarlas Con una bolsita De plástico O si ya eres Muy ecológico Con una bolsita De papel De estraza La juntas Te la llevas Y la tiras En el depósito De basura Más cercano Que encuentres Ahora Luego mucha gente Dice Ay es que esta es mi basura Ay señora Pues basura es toda De todas maneras Ahí echa Los papeles Del baño De su cola O sea Es lo mismo Mi perro come mejor Que usted señora Mis perros Come puras croquetas Y caldito de pollo Con arroz Y atún Y atún Y atún Y atún Están comiendo atún Últimamente atún Y las croquetas Son de salmón O sea O sea Y además O sea Si tú sacas A tu perro Así nada más A la calle Corres Muchísimos riesgos Muchísimos riesgos Es que si lo sacas Con correa Corres riesgos ¿Te acuerdas de la vez Que nos atropellaron A la huila Y la huila Traía a correr A la huila Sí Se le soltó De la mano Y la Le dieron Una revolcada Dice Susi Torres Saludos para ser mujer Un saludo a Erika Y Nazarena Padilla Por tener este tema De las mascotas Muchas gracias Susi Torres Gracias y saludos Dice Diana Gutiérrez Saludos Es cierto Yo no tengo mascotas Y no es posible Que perritos ajenos Vengan y hagan Sus necesidades Afuera de mi casa Sí Responsabilícense Sí Sí Tienes Toda la razón Diana Gutiérrez Y lo que decíamos Hace ratito Si no me gustan Los perritos Los gatitos Los pajaritos Lo que sea Y te lo llevan A regalar Desde ese momento Es no Gracias No ¿Por qué? Pues porque no me gustan Así es No me gustan Soy alérgica Me caen gordos No me gusta Como huelen Les tengo miedo Lo que tú quieras Eh Eh Y sí Tienes toda la razón Los dueños De los perros O de los gatos Somos los que debemos Ser responsables De ellos De su salud Y de sus heces También Sí Dice Isabel Rodríguez Saludos para el programa De Ser Mujer Muy padre El programa De hoy También envío Un gran saludo Y no hay como El amor sincero De una mascota Sí Es muy cierto Realmente Sinceramente Yo Yo En mi vida No Este El amor De una mascota El cariño La fidelidad El dormir Con un perro No se imaginan Lo Lo bonito Que es A mí me encanta A mí me gusta Que mis perros Se duerman En mi cama Que luego no cabes En tu cama Después no quepo yo Pero Pero me encanta Que mis perros Duerman conmigo Dice Marta Padilla Invitan a sus amigas Al encuentro 100 de mujer Por favor Por favor Les recuerdo Sí Recuerda Recuerda Que el encuentro Número 100 Se va a llevar a cabo El 11, 12 y 13 de noviembre De este mismo año Va a ser muy especial De verdad Es muy especial Va a haber Un montón de cosas Que neta Ni se imaginan Que pueden vivir ahí Sí Que pueden vivir en un encuentro De verdad De verdad Vayan Neta Jamás Creo yo Que podremos volver a hacer Algo como esto Entonces Por favor Por favor Invita a tus amigas Ve tú Invítate a ti Invítate a ti misma Dice Patito Padilla Que los perritos También son tu prójimo Si tienes algo De espiritualidad Debes ayudar al prójimo Si es cierto Si es cierto O sea Además No solamente es tu prójimo Te recuerdo Que cuando Dios hizo el mundo Te puso a ti Como el rey de la creación Y te dijo Que tú eras responsable De su De su creación Entonces Seamos responsables Con nuestros perritos Con la naturaleza Con toda la creación Que Dios hizo Con nuestros Con nuestros hermanos Con nuestras hermanas Con nuestro prójimo Humano Pero también Con nuestro prójimo Este Animalito Es más El día 4 de octubre Fue el día de San Francisco Y San Francisco Tiene un Un escrito Muy hermoso Un poema Muy hermoso En donde a todo Le dice Hermano Sol Hermana Luna Hermana Agua Hermana Tierra Hermanos animales El hermano Lobo Acuérdense que hay El San Francisco Le decía A un lobo El cántico del hermano Sol Ajá Y le decía El hermano Lobo Y ahí Se juntan Todos estos animalitos Si los vemos Como Como prójimo Está bien Pero te recuerdo Que tú eres el rey De la creación Y Dios te dio Como encomienda El que seas Cuidador De su creación Entonces Pues Échale canitas O sea Piénsale poquito ¿Qué estoy haciendo yo Con la creación Que Dios me dio En las manos? Dice Pati García Hola chicas Excelente tema Saludos Hace poco Falleció mi perrito Y fue muy doloroso Era parte de nuestra familia La verdad Lo siento muchísimo Cuando se te muere Una mascota Un perrito Un gatito Es una de las cosas Más complicadas El duelo De un perrito Es un Es El duelo De una mascota Es terrible Y ahí sí O sea Yo he tenido Peces Y Y Y de verdad A mí me daba mucho coraje Que luego Se moría el pececito Lo agarraban Y lo tiraban Al Al Ay sí Al Al baño Al baño Sentía tan feo Ay sí Pobrecito Sentía tan feo O sea Aunque los 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 peces No son Así como Muy afectivos Pero Pues Pero Carajo Cuando te ven Que les vas a poner O te acercas Y le ponen la mano Te acercan todos a ti O sea Sí hay un chingado afecto Hombre Entonces Y sabes que Los ojos de un animal Tienen el poder De hablar un gran lenguaje Sí ¿Sabes? Todos Todos los animalitos Tienen ojitos A todos les ve sus ojitos Sí Es cierto Es cierto Eh Pati García Pati García ¿Eres Pati García La de La de Aguascalientes? Sí es Pati García ¿No? Sí Creo que sí Si eres tú Pati García Bueno Estás invitadísima A vivir el encuentro Número 100 de mujeres Veinte a Guadalajara A vivir el encuentro Número 100 Es muy diferente Al encuentro de Aguascalientes Es muy diferente Al encuentro de Aguascalientes Y va a ser más diferente Todavía Paola Ávila Hola Buenas noches Chicas Yo amo los animales Muy en especial A los perros Nosotros también Paola Somos del equipo Somos del equipo Te digo que también Nos gustan muchísimo Los gatos Pero como tenemos Siete perros No podemos tener gatos Ay Y ayer el gatito Les voy a contar Lo que me pasó El día de ayer Ayer me encontré Un gatito Así chiquito 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 No todavía De esos que aparecen Así ratitas Y están así Todavía sin pelo Ni nada No, 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 no Todavía no Estaba un poco más grande Pero Lo agarré O sea No lo pensé Y lo agarré Y dije Dios de mi vida Es que qué voy a hacer Con este perro Porque aparte Con este gato Porque aparte Este No veía Su mamá Por ningún lado No veía A lo mejor Otro gatito No, no, no No sé O sea Estaba ahí Solito Desamparado Y dije Ay no Y dije No sé qué voy a hacer Pero me lo voy a llevar No sé No sé Ni a dónde Ni cómo Ni No sé Menos porque Se cuidara un perro cachorro Pero no un gato Pero no lo pensé No lo pensé Lo vi muy solo Lo vi ahí Todo Pobre Pero llegó Una muchacha De verdad Salida De no sé dónde Que fue Caída del cielo Mandada por Dios Porque fue así de Me vio Me vio Así toda desesperada Con el Con el gato Y aparte Vio mi patina Y a un lado O sea Yo dejé todo Por el gatito Y este Me ve con el gatito Así o sea El gatito Aquí Aquí Así En mi manito Así Así Cual gato ¿No? Así todo Montado Y este Y me dice No sabes agarrarlo O sea Fue lo primero Que me dijo Y yo No Es que tengo perros Y tengo muchos perros No sé qué hacer con él Pues yo tengo puros gatos Y una acaba de ser mamá Yo me lo llevo Y yo así Sí Gracias Y la muchacha Luego Luego Y le hizo así Como Como no sé Como Como así Con sus deditos Así Lo acarició Diferente A como yo Lo estaba acariciando Este Ya lo abrazó También Lo puso así Como en las dos manos En lugar de nomás Así yo En una Es como perro en una Ajá Como perro en una Y Y ya vi que Que supo cómo tratarlo Y me fui tranquila A donde iba Ay claro Porque supe que Ese gatito Va a tener una muy buena vida Sí Sí Y si Y si estaba en peligro su vida Fue rescatado Ajá Dice Enrique Mendoza Saludos a ser mujeres Jeje ¿Qué mascota sería la ideal Para comenzar a enseñar A mi niño Que sea responsable? Eso es bien difícil Y bien complicado Mira Como toda la vida Creo yo Que los niños Tienen que tener Una Supervisión Si va a estar Con el animal Sea el animal Que sea Que si es una ratita Que si es un hamstercito Que si es una culebrita Un animalito así Chiquito Pecesito O un perro Un gato Un animal Más grande Un animal Que necesita Más cuidados Es necesario No olvidarnos De que pues Es un niño Tu niño Es un niño Y el perrito Pues también es un cachorro ¿No? Entonces Hay que ser Hay que supervisarlos A ambos El comportamiento Del perro Con el niño Y el comportamiento Del niño Con el perro Porque a lo mejor El perro resulta Que no es niñero Y odia y detesta Con su vida A pasar el tiempo Con el niño Y lo ataca Y el niño Entonces Pues sería Vamos Que sería muy Contraproducente Pues Si Yo Yo Pienso Yo creo Este Como dice Nazarena Es muy cierto El El niño Que comienza A tener Una mascota Y lo que pretendemos Es enseñarle Responsabilidad No debemos Olvidar Que Que todo lo que Les enseñamos A nuestros hijos Liene de nosotros Los enseñamos Con el ejemplo De nosotros Entonces Es una responsabilidad Compartida Así sea Un Pececito Es necesario Cambiarle el agua A la pecera Y hay que saber Cómo hacerlo Hay que Aclimatarla Filtrarla Y no sé Que es un pez beta Y que eso Nomás está ahí Solo el pobre En una chinga Pecerita Ni siquiera Los betas Tienen que estar En ese tipo De peceras Hay que investigar Bien Sobre el hábitat Del perro Del gato Del pez De lo que sea Sí Entonces Primero Y antes que nada La investigación Investiga tú Investiga tú Investiga en ustedes Cuál sería La mejor mascota Porque va a depender Muchísimo Del espacio Que tienes Del tiempo Que tienes De la personalidad De todos De la personalidad De toda la familia De el tiempo que tienen Para dedicarle a la mascota De este Del dinero que tienes Para poder alimentar Y cuidar A un miembro Más de la familia Así sea Un pajarito Un pescadito Lo que sea Un periquito Un gusanito Y hay que ser bien Delicados ¿Cómo se llama Lo de las hormigas? Un terrario Un terrario Un terrario Pues un hormiguero Un hormiguero Lo que sea Implica Este Y las hormigas Necesitan un montón De investigación Porque Responsabilidad Compartida E investigar bien Que Que animalito Es el que se adapta A tu familia Más Yo te puedo decir Ay es que puede ser Un perrito Y un Porque pues hay un montón De perritos Abandonados Y puedes ir a A rescatar Uno Adoptar Uno Pues si sería bien padre Pero la verdad Si no tienes el tiempo Si no tienes el espacio Si no tienes La manera económica No todos podemos tener Un perro Tampoco Mejor no tengas perro Ni gato Entonces Platíquenlo Como familia Es un Es una buena táctica Porque lo platicarían Como familia Se pondrían de acuerdo Como familia Este Y eso Le está enseñando A tu hijo Lo que realmente Es la responsabilidad Compartida El que La confianza También Y le está enseñando Que para tomar Las decisiones Hay que consultarlas Muy bien Entonces Más allá De qué mascota Es todo lo que Debemos hacer Para poder elegir La mascota Como familia Así es Dice Mónica Solorio Saludos a las conductoras Me agrada mucho el programa Envío un gran saludo Muchísimas gracias Mónica Solorio Señora Silvia Pérez ¿Qué tanto es cierto Que a los perritos Les afecta El cambio de marca De croquetas? Sí, sí les afecta Sí, sí les afecta Y de hecho Cuando les cambiamos La croqueta Debemos Este Dárselas Poco a poco Ajá Primero tenemos Que mezclar Así como muy poquitas De esa croqueta Y muchas de la otra croqueta Y así Irlas como Equilibrando Hasta que Pues sean Todas las croquetas Ajá Sí, debemos De De hacer eso Y algo que es bien importante Este Pues luego Las croquetas Son más harina Que Que pollo O que salmón Eso es un problema Muy grave Porque Sabemos Que no está En las En las Este Posibilidades económicas De todo el mundo Comprar una croqueta Que sea así La croqueta más fresona Del mundo Y pues Pero si hay croquetas De buena calidad Hay croquetas muy buenas De 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 bajo costo Y que hasta huelen bien Y que hasta la hora De que tú las hueles Se te antojan En mi casa Todos los niños Han comido croquetas Sí Todos hemos comido croquetas Todos hemos comido Este De De la comida Ah La de lata La de la lata De perro Este Todos Todos Porque primero es La probo yo A ver si me va a gustar a mí Porque si me gusta a mí Le va a gustar al perro Una vez Bueno La primera vez Que le mandamos a hacer un pastel A la Pambi Porque Otra vez La Pambi Está chiqueadísima Saludos Pambi Ojalá me estés escuchando Ojalá te lo hayan puesto Ay sí Pero La primera vez Que le compramos un pastel A la Pambi Lo probamos primero nosotros Así como Muy poquito Y es un pastel especial Para perros Es un pastel Que se hace con Pues es crudo ¿No? No bueno No, no tan crudo No, está así como Medio Medio Ajá Como medio Medio Y este Tenía así como betún Y así Varias cosas Sí, sí, sí De pastel Y se veía así tal cual Muy bonito Muy bonito Se veía Muy apetecible Olía muy bien Tenía ahí una mezcla De verduras Y cosas así Muy saludable La verdad La verdad Claro que suplía Una rebanada Una comida del perro Pero pues Eso también Hay que tener mucho cuidado Con eso Con qué tanto Les vamos a comer A los perros Ajá Y también por ejemplo Si hacen esto Pues no hay que hacerlo De que todos los días ¿No? O todos los cumpleaños De todos sus perros Tampoco Pero Y esa vez Sí agarramos así De a ver el betoncito Y así Tal cual Como pastel de gente Que llegas Y le metes así El dedito así De Ay, sí está bueno Sí está bueno Sí se lo puede comer Le falta sal Pero Obvio le faltaba sal Pues es que los perros O sea Los perros No comen sal Este No son como nosotros Su gusto es diferente Acuérdense que los perros Eran Lobos Así es Entonces Pues ni modo que el lobo El lobo come carne cruda E incluso Este Carne echada a perder Entonces Ellos no necesitarían Se me hizo huevo en la boca Cuando dije carne echada a perder Entonces Este Ellos no necesitan sal Porque luego hay gente Porque luego hay gente Que les prepara Es que eso también Es bien importante Si tú crees que no tienes La economía suficiente Para darle a un perrito O a un gatito La alimentación adecuada No tengas tampoco animalitos ¿Cuál es la alimentación adecuada? La que La que tú puedas Con tus posibilidades Económicas Que yo puedo ir a comprarle Huesitos A la A la A la A la carnicería Y se los cozo Y les pongo tortillita Y eso les doy de comer Perfecto Esa es una comida muy buena Para perros De hecho Este Cuando Cuando yo era niña Eso les dábamos de comer A los perros Nada de croquetas Lo que les dábamos de comer Eran huesos Huesos cocidos Con tortillas Y los perros crecían Y eran sanos Y estaban bonitos Y todo Pero les dábamos de comer Si O sea Tenían su comida La comida de perro Como ahora el pollo de perro Que es el pollo El El pollo con arroz Y caldo Delicioso El pollo de perro Y que todos Cuando hay Pollo de perro Todos comemos Dice Marta Padilla Yo le tengo más miedo A los humanos Porque con sus palabras Matan Y son más crueles Que los perros Y luego los perros Luego las personas Hacemos cada barbaridad Con los animalitos Tengo otra frase Si recoges un perro hambriento Y lo haces próspero No te morderá Esa es la principal diferencia Entre un perro Y un hombre Otra vez Repítela Porque está muy buena Si recoges un perro hambriento Y lo haces próspero No te morderá Esa es la principal diferencia Entre un perro Y un hombre ¿A cuántas personas Has ayudado Y luego te dan La espalda? Ajá ¿A cuántos perros Le has dado de comer Y luego te muerden la mano? Ahí te lo dejo Puedes juzgar Puedes juzgar el verdadero carácter De un hombre Por la forma En que trata Sus compañeros animales Así es Dice Ah es que no es Paola Ávila Paola es la hija Es Betty Barajas Dice Y me da mucho coraje Que los maltraten A los perritos Sí A mí también A mí también La verdad La verdad Odio a la gente Que maltrata a un perro Sí No, no, no Ay Si saca a pasear A sus perros Dice Piambriz Que sea una correa Porque la otra vez A la mamá de mi amiga La tumbó un perro Y le quebró la cadera Eso fue en un parque El dueño también Andaba corriendo En el parque Y eso es un peligro Para todas las personas Que asistan A los parques Hacer ejercicio Sí Sí Sí, sí, sí Totalmente de acuerdo O sea Y si vas a sacar A tu perro A correr Obvio Los perros Corren más recio Que nosotros Que uno Entonces Este Trata de sacarlo O de salir a correr Con ellos En un horario Donde sabes Que no hay Tanta gente Y también Pues que tu perro Esté entrenado Para correr A un lado tuyo Así de fácil Los perros Se pueden entrenar Esa es una gran ventaja Las personas Luego Se supone Que aprendemos Pero Luego Se nos olvida Así es Dice Agustín Evataz Confirmo Los perritos Son lo máximo Y dice La ruca Informes Del encuentro Compate Al treinta y tres Treinta y nueve Cincuenta y cuatro Ochenta y siete Veintinueve O con Ruth Al treinta y tres Veintiuno Treinta Sesenta y cinco Veinticinco Para el encuentro Mujer Número cien ¿En formas de qué Disculpa? Del encuentro De mujer ¿Y qué es eso? El encuentro De mujer Es un Es un Encuentro Muy especial Que va a ser El del once El once Doce Y trece De noviembre Del dos mil Veintidós Y creo que aquí Le vamos a parar Tantito Son las diez Con un minuto Vamos a tomar Un poquito De aire Y vamos a A irnos A un pequeñísimo Corte Y regresamos Con la segunda Parte de nuestro Programa Y para seguir Hablando De los perros Los gatos Las mascotas Y de cómo Podemos Querer a un perro Esto es su programa Ser mujer No se vayan Regresamos O no Regresamos O no Nos vamos Auxilio Ay Nos vamos O no Nos vamos Creo que No nos vamos No sé Chalala Chalala Pues seguimos Entonces Seguimos Seguimos Dice Betty Barajas ¿Sí seguimos? Sí seguimos Auxilio Yo creo que sí No me he dicho nada Por acá Sí Seguimos Dice Betty Barajas Tengo dos perritos Rescatados de la calle Una hembra Puj Bella De dos años Y duerme conmigo La amo Es una terapia deliciosa Y el otro duerme Con mi hija Fabi Ávila Llegaron a cambiar La dinámica De la familia Y a dar Armonía Los amamos Es cierto Es lo que estábamos Diciendo hace ratito Ah dice Y dice que el Puj Se llama Lilo 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 Entonces se llama Lilo Y la otra perrita ¿Cómo se llama? Ay se me fue A ver Espera Este Ay déjamelo ayer Déjamelo ayer Es que luego Ay que Lili Lili y Lilo ¿no? Y tienes Y que Lili tiene su cuenta de Instagram Oh my gosh La pase para seguirla Sí Pasa la Para seguirla Pasa la cuenta de Instagram Dice que Eh Dice Patita Padilla Que aparte de pastel También hay muffin Y eso que ella No 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 Nos Tende Ella no Los hace La ruca Ya le dio risa Y dice que síganle Pues le seguimos Como de que no Pues le seguimos Sí señor Con todo gusto No se me fue ningún otro mensaje Parece que no No Ok Pues entonces Nos dice Ricardo Dávila Saludos a ser mujer Otra cosa que no soporto Es la violencia a los animales Tienes toda la razón Ricardo Dávila Nosotros también Es Ay Es que de verdad Eh Ahí se ve Lo más horrible Que tenemos los seres humanos Y sinceramente Y hay estudios Que lo comprueban Que una persona Que le hace daño A un animal Es capaz De hacérselo También a otro ser humano Estoy En En La página del Senado Ajá De la página del Senado Senado.gov.mx Si les interesa Esto es una Gaceta del Senado En la que Nos presentan Eh La ¿Cómo se llama? La Exposición de motivos De la iniciativa Para la ley De La ley general De bienestar animal En nuestro país Ok Muy bien Muy bien Entonces Aquí Este ¿Y quién presentó Esa iniciativa? Esta iniciativa La presentaron Marta Tagle Martínez ¿De qué partido? De No sé Marta Tagle No sé Pero es senadora Y el senador Zoe Robledo Aburto ¿No es el que ahora Está en En el IMSS? Creo Sí No sé Pero bueno Entonces fue una iniciativa Del periodo pasado Fue una iniciativa Del periodo pasado Así es Y nos menciona Que pues En el contexto social En la relación Del maltrato animal Con la violencia humana Eh Hay un estudio Hay un estudio Realizado por los psicólogos Los actos violentos Que más adelante Cometerá contra ellos O sea Aparte de normalizarlo Ya así Traduciéndolo Para todo nuestro Querido auditorio Nos dice Que los niños Observan el maltrato animal Y se dan cuenta De que no es castigado Al darse cuenta De esto Pues lo normalizas Lo normalizas Y haces que 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 la aversión Hacia este abuso Sea menor Y la compasión Hacia el animal Pues también Bueno La aversión mayor Y la compasión menor Menor Al observar Este tipo de conductas Ya que son Culturalmente aceptadas Los menores Reafirman Su autoconcepto De superioridad Como humano Uh-huh Ante los animales Para justificar Los actos violentos Que más adelante Va a cometer O sea Este niño Al niño Al que le estamos enseñando Que no es castigado El hacerle daño A un animal En algún otro momento Va a hacerle daño Al animal Es lo que Lo que De alguna manera Eh Y es que Sostiene Lo que ahorita Le estábamos diciendo A A A Enrique Mendoza Exactamente Con relación A como A que Que Mascota Sería la más Indicada Así es Para Enseñarle a su niño A ser responsable O sea Esto te lo confirma Todavía más Este Querido Enrique Eh Si Si van a decidir Tener una mascota Deben estar bien conscientes De todo lo que esto implica Y de que Cualquier conducta Que nosotros Tengamos Sobre esta mascota Se va a replicar Mañana o pasado Nuestros hijos La van a replicar Y la van a ver Como Como normal Y aparte Que la repliquen Con un animal Esto nos puede desencadenar En una situación Todavía más fuerte Si no pensamos Que ya es suficiente Con maltratar a un animal Puede pasar a maltratar A su compañerito De la escuela O incluso A matarlo Es Muy 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 Común Más común De lo que piensan Este tipo de conductas Porque Justamente esto No No Lo vemos como algo normal Porque no hay consecuencias Hacia Hacia Este maltrato Y menos Porque el que ejerce El maltrato Es Eh Mi figura de autoridad O mi figura a seguir Mi ejemplo a seguir Y es que aparte El maltrato Culmina con un estímulo positivo Para el abusador Porque pues Si no tienes Un Un castigo Pues Está bien Sí Entonces es un estímulo positivo Dice Patito Padilla Que Marta Tagle Es de Movimiento Ciudadano Y Y dice también Me enseñas Con lo que dices Pero aprendo Con lo que haces Así es Así es Pregunta Betty Betty Barajas Dice ¿Alguna página recomendable Para aprender más Y mejor de nuestros perros? Porfa Fíjate que estaba ahorita Eh Que estuve investigando Y Purina La de Nupac También está muy buena ¿Eh? Purina O sea De De las marcas De De alimentos Para mascotas Tienen Páginas Muy 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 buenas Porque de hecho Hay para 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 todas las partes Del mundo Y busca la de Latinoamérica Porque obvio La La idiosincrasia La cultura De Europa Con nosotros Pues es muy diferente Entonces Este Eh Y también La crianza De los animalitos En En Europa Y en Y en Latinoamérica Pues es muy distinta Entonces Las Las páginas De alimentos Para mascotas Este Están Muy interesantes Y Tienen Muy buenos consejos Y están Muy Sencillas De entender Exactamente Aparte Sabemos que pues Tienen un respaldo Científico De que Hay gente Realmente Este Tanto Consciente De Cómo se debe Tratar a los animales Como Gente que es Profesional En eso Entonces Es muy importante Informarnos De lo que sea Ya sé que se los he dicho Muchas veces En este programa Pero Es muy importante Que cuando busquemos Información Sea información Verídica Que podamos Buscar Por ejemplo Este Pues esto ¿No? Ahorita buscamos Este Quiénes eran los senadores De qué partido político Eran Bla 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 Pero pues estoy Leyéndoles De la página Del Senado O sea No es una página De terceros No No es un resumen Del resumen Del resumen De lo que dijeron En el Senado Ni nada Entonces Es importante Buscar Información Buena Que sea Información De adevis Pues Sí, sí, sí Información Verídica Hay muchas páginas También de O incluso En Instagram En TikTok Hay Este Varios Veterinarios Que tienen Que tienen Sus 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 cuentas Y también Dan consejos Muy interesantes Y son consejos Muy buenos Y sencillos Y sencillos Y sencillos Porque pues también El canal Te piden no ser Tan formal ¿No? Por ejemplo Aquí les estaba leyendo Yo así Muy perrilla Que cuando los niños Observan el maltrato animal Que no es castigado ¿Sabes? Pero Pues puede ser Todavía muchísimo Más sencillo De entender Y más sencillo De brindar La información ¿No? Entonces Hay que buscar Y hay que buscar Bien Para saber Pues también A quién le estamos Creyendo ¿No? Así es Dice Maribel Hernández Saludos a ser mujer Creo que un perrito Criollito No nos hace mal Para acompañar Claro que no Son un amor Son un amor Mis Los tres cachorros Que tenemos Porque todavía Son cachorras Son tres cachorras Son las orugas Y la bruja Este La bruja Es que de verdad Esa perrita Mi hermana Patty Le salvó la vida La perrita Estaba En los puros Huesitos Estaba bien Bien mal Toda llena De lombrices Toda Este Lombrices En su estómago Muchísimas Toda llena De pulgas Estaba bien Bien mal La pobre perrita Y estaba Y estaba bien Fellita O sea Ni sabíamos Que era Porque la perra Bostezaba Hacía del baño Este Todo Y hacía ruidos Raros O sea Ni siquiera Parecía como que Maullaba En lugar de ladrar En lugar de La verdad Es que si hubo un momento En donde dije Ay no Esto no es un perro Yo también No sé que sea Pero no es un perro Va a ser como un coyote Yo pensé que era un chupacabras O una cosa así Porque luego también Tenía dientes de más Porque no se le caían unos Y ya le estaban saliendo A los otros Las patas bien largas Las patas largas Bien raras Y el cuerpecito así La cola pelona La brujita Pobrecita Pero Ay es un amor De perra Este Y está Criolla Lo que sigue De criolla Porque las orugas Mis dos orugas La La Agnes Y la Morticia Que son más chiquitas Que 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 la bruja Este Ellas dos se parecen Son hermanas Y se parecen O sea Si son también Criollísimas Criollísimas Ay pero los Todos se parecían ahí Ahí si estaban así Como muy Homogenizados Si como que La mamá y el papá Más o menos Eran iguales Iguales Y Y se parecían Todos los perritos Bueno había unas negritas Que Que no unos negritos Porque no había Hembras negritas Pero si Tiene razón Maribel Hernández Los perros Criollos son Un amor Y los perros Adaptados Adoptados Y adaptados Los perros Adoptados Son Todavía Doble amor Porque Y más Cuando son Cuando los adoptas Y ya están Más grandecitos Porque Este Porque estos perritos Saben que Les estás dando Una segunda Una tercera Oportunidad De vivir En un lugar Con amor Y te lo regresan No al doble Multiplicado Por cien Y son Súper agradecidos Menciona Menciona Marta Padilla Que la bruja Es Doberman La bruja Es Doberman Pincher Color 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 café 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 rojizo No sé La bruja Está hermosa Es que es muy café Estoy buscando Es como rojiza En nuestra cabina No lo hay Es como rojo Café Extraño Es un color Muy bonito Y de no tener Pelos en la cola Toda la cola Estaba pelona Ahora tiene un Colón así Grueso Raro Atascado De pelos La perra En general No está tan peluda Pero la cola Está peludísima Dice Estela Terán Saludos al programa Las escuchamos En la colonia Constitución Muchísimas gracias Muchas gracias Otro tema importante Es la limpieza De tu mascota Perro Gato Etcétera Sí Tanto la limpieza De sus De sus De sus desechos En general Como su limpieza Como su limpieza Cada cuándo Debemos bañarlos Es cierto Que no los podemos Bañar con jabón Este Con shampoo De persona Este Si Si le debo Bañar con un jabón Especial Si esto Si lo otro Mira Es importante Bañar a tus perros Sí Cada cuándo Cada 22 días De 22 días A un mes Porque luego Tenemos al perrito Chiquito Y lo queremos Bañar todos los días Para que se vea Más bonito Más pachoncito Más esto Más lo otro Pero no Les hace daño El jabón No les hace daño El agua Les hace daño El jabón Entonces por eso No los podemos Bañar tan seguido Porque aunque sea Jabón para perros O shampoo Para perros Es jabón Y entonces A ellos Todo lo que tiene Olor Les afecta Muchísimo Su olfato Y entonces Eso puede generar Alergias en la piel O alergias Incluso En su olfato En que su olfato Se vaya Este Alterando Entonces por eso No es conveniente Bañarlos tan seguido Los gatos Actualmente Los gatos Se bañan Yo recuerdo Haber tenido gatos Y no haberlos bañado Nunca Y nunca Tuvieron Ni garrapatas Ni pulgas Ni nada Porque el gato Se acicala Entonces cuando el gato Se lame Se acicala El gato Solito Se limpia Pero si Ahora ya los veterinarios Dicen que si es conveniente Bañarlos Sobre todo Pues porque Pues hace Treinta años Que yo tenía gatitos O cuarenta años Que yo tenía gatitos Este Pues El clima La contaminación Este El Donde pisaban Todo Era muy Diferente A Como es ahora Incluso Hoy Hay gente Que salen a caminar Con los perritos O el gato Regresa De andar En la calle Porque todos los gatos Se salen Y lo primero Y lo primero que hacen Es limpiarle Sus patitas Eso es conveniente ¿Por qué? Porque Pues meten cosas De la calle Meten cosas De la calle Y además Ellos se lamen Entonces Este Pues también ahí Pueden ellos mismos Encontrarse O generarse Una enfermedad Así es Este Voy a actualizar Esto Porque no se está Viendo Los nuevos mensajes Ah ok El último mensaje Es de Marta Si Ah ok Este Quiero compartirles Quiero leerles algo Que a mí me llamó Muchísimo la atención Y me llamó Mucho la atención Porque Me gustó mucho Para empezar Y además Fue Ya después Que yo lo leí Te voy a decir Lo que pensé Pero te lo voy a decir Al final Si Pues después De que no lo leas Después de que se lo lea Dice Querer a un perro Querer un perro No implica Solo escoger Cual te gusta más Por sus cualidades físicas O de raza Querer un perro También implica Darte cuenta De que lo invitarás A compartir Tu vida Tu casa Tu espacio Y que él también Tiene necesidades Y muchas veces No cumplirá Tus expectativas Querer un perro Es estar dispuesto A amarlo En las buenas Y en las malas De cachorro De adulto O de abuelo Amarlo Cuando ladra Y tenerle paciencia Porque algo Quiere decirte Quererlo Cuando muerda Las paredes Y el sillón Cuando corra Y no te haga caso Porque está expresando Su naturaleza Libre y juguetona Llevarlo al médico Porque está enfermo O se lastimó Darle alimento Digno Y no lo que sobra Sino lo que realmente Puedes ofrecerle Entender que un perro Tiene gustos Y disgustos Y que lo que tú Esperabas de él Puede no ser Compatible Con quien en realidad es Querer un perro No es cuestión De querer Ni desear Ni añorar Ni soñar Querer un perro Es entender Que no tendrás Solo un perro Que no es una cosa Ni propiedad Sino un individuo Único Que coexiste Y comparte La vida contigo Con voluntad Y su propia misión Que cumplir Querer un perro Es observarlo Tomarlo en cuenta Dejarlo decidir Dejarlo crecer Dejarlo expresarse Dejarlo plasmar Su huella canina En este mundo Querer a un perro Es reconocer Que pertenece A una especie animal Distinta Distinta a la tuya Y como tal Tiene necesidades Diferentes Y específicas Como correr Al aire libre Olfatear Todo a su paso Explorar el mundo Jugar Y conocer A otros perros Te voy a leer Otra vez esto Porque esto Es bien importante Querer a un perro Es reconocer Que pertenece A una especie Animal Distinta Que la tuya Yo también Soy animal Tengo otra frase Los animales Son como la gente Porque la gente Son animales Así es Y como tal Tiene necesidades Diferentes A las mías Y son necesidades Muy específicas Como correr Al aire libre Olfatear Olfatear todo A su paso Explorar el mundo Jugar Y conocer A otros perros Tendrá miedos Inseguridades Enojos Frustraciones Alegrías Preferencias Amistades Tristezas Pérdidas Dolor Sueño Hambre Gozo Emoción Por despertar A tu lado Cada día Agradecimiento Y amor Mucho amor Querer a un perro Es comprometerte Con todos los días De su vida Pues dependerá De ti Y tú Eres lo único Que tiene Qué bonito Y es que Cuántas veces Decimos Es que yo quiero Un perrito Es que yo quiero Tener un perro Es que no es Solamente Quiero tener Es Todo lo que Implica tener Así es Porque 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 de verdad Tener un perro Tener un gato Tener un pez Tener un pájaro Tener un pollo Yo he visto niños Que lloran Porque Porque en su casa Crían pollos Y Y generan luego Un lazo afectivo Con uno de los pollitos Y están llorando Porque Porque le hicieron caldo Lo van a hacer caldo Porque Los estaban criando Para los 15 años O la boda Del Tío Del primo De la hija Y con eso Iban a O Puerquitos Y con eso Van a hacer La comida Y Y ahí están Los pobres niños Llorando Yo recuerdo Que mis Mis hermanas Me contaban Que tenían una gallina Que se llamaba Juana Tacones Desde ahí Juana Tacones Desde ahí Ya estamos mal O sea Ya cuando le pones Un nombre A un animalito Ya perdiste Es tu propiedad Ya es parte de Ya es parte De tu vida Y tú eres parte De la vida De ese animal Así es Y que Y que Y que pues obvio O sea La gallina Estaba Estaba en la casa Está bien chido El nombre La gallina Estaba en la casa Pues porque Se le iban a comer En algún momento Pues sí Y pues no O sea Creo que sí La mataron No sé Igual Por ahí Ah que era una chiva Dice Pati Era una chiva Era una chiva Y cuando la iban a matar No sé si Si la mataron O no Creo que sí Y Y este Juana Tacones Juana Tacones No mames Pues es que sí Ya ves como tienen Como tienen las patitas Así las chivas De tacón De tacón Y pues nadie comió Pues no O sea Si se hizo la birria O lo que iban a hacer Con la chiva Pero Pero nadie comió Pues no Pues no O sea Es mi hermana Realmente San Francisco Realmente El hombre Es el rey De los animales Pues su brutalidad Supera La de estos Una frase De Leonardo Da Vinci Uy Que fuerte Estoy sacando Pura frase Perrona Frase Perrona Literal 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 Yo creo Dice que si la mataron Que hicieron birria Y que no comimos Pues no Pues no Pues no Es más Patty Mi hermana Patty Mi hermana En un principio Bueno Patty No come Carne En un principio Dejó de comer Carne Porque Porque Este Bajó mucho De peso Y para bajar De peso Hizo una dieta En donde comía Muchísima carne Muchísima proteína Animal Y entonces Como que se asqueó Y por eso Dejó 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 Pero ahora No lo hace Por respeto A los animales Si Y eso La gente Que es vegana Pues eso Es lo que Lo que menciona O sea Que pues los Animalitos Son Son chidos Y que no Nos los debemos De comer Están muy buenos Algunos Pero no Yo no me veo Comiéndome Mis orogas Si no Mira y se me va El de este Bueno Te lo vuelvo Dice Otra frase Los animales Son mis amigos Y yo no me como A mis amigos Andale Hablando de Hablando de Ay Pero A ver Pero luego Hay gente Que si se come A sus amigos Pues si El autor De la frase Dice que Él no come A sus amigos ¿Y quién eras El autor? El autor De la frase Es Espérame George Bernard Shaw No sé Quién sea En su casa Lo conoce Y te voy a hacer El comentario Que iba a hacer Con relación Al escrito Que les leí Cámbiale Querer un perro Por querer un hijo Te lo voy a leer así Querer un hijo No implica Solo escoger Cuál te gusta más Por sus cualidades físicas O de raza No implica Con quién estás Con quién decides Tener el hijo Porque a final de cuenta También implica Que lo vas a invitar A compartir tu vida Tu casa Tu espacio Y que él también Tu hijo Tiene necesidades Y muchas veces No cumplirá Tus expectativas Querer un hijo Es estar dispuesto A amarlo En las buenas Y en las malas De niño De adulto O de abuelo Que difícilmente Te va a tocar verlo Amarlo Cuando llora Y tenerle paciencia En los berrinches Porque algo Quiere decirte Quererlo Cuando raye las paredes O las muerda Porque también lo hacen Cuando orine el sillón O se haga caca Encima de él Cuando corra Y no te haga caso Porque está expresando Su naturaleza libre Y juguetona Implica tener un hijo Llevarlo al médico Porque está enfermo O se lastimó Y hay que ponerle también Todas las vacunas Igual que un perro No le vaya a dar la rabia Tener un hijo Implica darle alimento digno Y no lo que sobra No le des coca Ni unos pinches chetos No le des chetos Sino lo que realmente Puedes ofrecerle Entender que un niño Tiene gustos y disgustos Y que lo que tú esperabas De él Puede no ser compatible Con lo que Con quien Con quien En realidad Es Querer un niño No es Querer un hijo No es cuestión De querer Ni desear Ni añorar Ni soñar Querer un niño Es entender Querer un hijo Es entender Que no tendrás Solo un hijo Que no es una cosa Ni propiedad Sino un individuo Único Que coexiste Y comparte La vida contigo Con voluntad Y su propia misión Que cumplir Querer un hijo Es observarlo Tomar en cuenta Dejarlo decidir Dejarlo crecer Dejarlo expresarse Dejarlo plasmar Su huella En este mundo Querer un hijo Es reconocer Que pertenece A una especie Animal Aquí si es Igual a la tuya Y como tal Tiene necesidades Diferentes Y específicas Como correr Al aire libre Olfatear Todo Explorar El mundo Meterse Todo A la boca Jugar Y conocer A otros niños Tendrá Miedos Inseguridades Enojos Frustraciones Alegrías Preferencias Amistades Tristezas Pérdidas Dolor Sueños Hambre Gozo Emoción Por despertar A tu lado Cada día Y agradecimiento Y amor Mucho amor Querer a un hijo Es comprometerte Con todos los días De su vida Pues dependerá De ti Y tú Eres lo único Que tiene Ahí te va una frase De Fratid Nietzsche Ajá Los monos Son demasiado Buenos Para que el hombre Pueda descender De ellos Muy cierto Muy cierto Es lo mismo Es lo mismo Te das cuenta Cómo no somos Tan diferentes Cómo las necesidades De un perro De un gato De una mascota Pueden ser Tan similares A las tuyas A las mías A las de tu hijo Si realmente Quieres tener un hijo Quieres tener un perro Valóralo Piénsalo Así como le decía Hace ratito A Enrique Sí Es cuestión De sentarse De platicar De investigar De buscar Qué es lo mejor Para la familia Y si realmente Vamos a estar Disponibles Y dispuestos A enfrentar Esa responsabilidad Entre todos Porque no solamente Es la responsabilidad De uno Es la responsabilidad De todos Así es De todos Y si yo realmente Lo que quiero Es enseñar Lo que quiero Es trascender Lo que quiero Es crecer Lo puedes hacer También cuidando Y amando Con todo el corazón A tu mascota No te estoy diciendo Que preferible Que tengas una mascota Que tengas un hijo No Pero las necesidades Son las mismas Las necesidades De una mascota Y de tu hijo Son las mismas Aparte ¿Sabes qué? Gracias a Dios El hijo crece El perro nunca Yo te decía hace rato La diferencia Entre tener un perro O un gato Es que el perro Toda la vida Va a depender De ti Claro que va a ser una vida Más corta Muy probablemente Que la vida De tu hijo Pero Toda la vida Va a depender De ti Toda la vida Va a depender Toda la vida Del perro Va a depender De ti El gato Como sea Se va a escapar Va a buscar La manera de salirse Es más independiente No No están apegados Los perros Son muy Apegados Muy Muy Apegados Entonces Piensa muy bien Valóralo muy bien Y por favor Ser responsable De tus mascotas Ser responsable De tus perros Ser responsable De tus gatos De tus peces De tus pájaros Los pájaros También necesitan Muchos cuidados Hay muchísima gente Que le gusta Tener pajaritos Y los pajaritos Necesitan Agüita limpia Necesitan Comidita rica Necesitan Que les varíes La comida Necesitan Que les des Vitaminas Necesitan Que les des En la casa Había Canarios Y había que estarles Cambiando El tipo de alimentación De acuerdo al año A la época del año Si era primavera Tenían que tener Ciertos Pues ciertos También Hasta vitaminas Para poder Pues para que Se pudieran reproducir Y si estaban Si estaban Criando Si ya tenían Si estaban Pajaritos Teniendo pajaritos Y todo eso O sea Pues todo eso Implica una responsabilidad Implica un Un esfuerzo Implica El estar Y ser Para ese animalito Para esa mascota Que esté contigo Toda la vida De la mascota Y Gran parte De tu vida Dice Patito Padilla Un perro Siempre Será como Un niño Si De hecho Hay Científicos Que luego Este Cuando calculan El CI De algunas personas Con alguna discapacidad Intelectual Te dicen Te dicen Es que los perritos Es que tiene La inteligencia Como de un Perro adulto Y hay perros A los cuales Se les está enseñando Actualmente A utilizar Hasta Instrumentos Los botoncitos Para poder Para poderse Comunicar Con una Con una Persona Es increíble Y me imagino La paciencia Enorme Que deben De tener Los Adiestradores Para poder hacer Eso Dice Marta Padilla Dice que había La ardilla Que había En el parque Cuando ella Le llevaba De comer La veía Y bajaba Del árbol Donde estaba Y casi De la mano Le tomaba La nuez Que ella Le llevaba Las nueces Que ella Le llevaban Y son Animales Salvajes Porque jamás O sea Jamás Una ardilla Vas a poderla Domesticar Las ardillas Son Salvajes Son para estar Te tomaría Mucho tiempo Y esa es otra Cosa también O sea Si voy a tener Mascotas Que sean Mascotas Domesticables No tener Animales Que no Son Domesticables Al rato Y andan Ay una Panterita No No Es un gato No No es un gato Ay un changuito No Por favor No es un gato Ni los changos Son Ay un perico No No Los pericos También hay que tener Mucho cuidado Con los pericos Los pericos No son para Acuérdense que a los pericos Son bien bonitos Los trasladan bien feo Ay si Son bien bonitos Y son bien bonitos Cuando Cuando aprenden A A A imitar Las palabras Y todo eso Los cuervos ¿Has escuchado A los cuervos? Cuando hablan Cuando hablan A ser el culo Los cuervos Si 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 Y lleva mucho trabajo Y mucho esfuerzo Y son bien padres Pero Pero son animales Para estar libres Si los pajaritos O sea Los Los canarios Los periquitos Australianos Todos ellos No son para estar En jaula O sea Tienen alas Para ser libres Deben volar Deben volar Esos animales No son para estar En jaula Los tenemos nosotros Porque nos gustan Como cantan Y nos alegran El día Y de verdad Se escucha bien bonito Cuando cantan Los canarios Es un sonido Muy muy agradable Pero Pues también O sea Ya cuando piensas En que cuando cantan Es Es de dolor Es de frustración Porque no pueden estar Con la Con la canaria Porque Ay No No Entonces ya te la Comienzas a pensar Y comienzas a decir Chin De verdad Valdrá la pena El sufrimiento De otro Ser vivo Para mi deleite Aguas Aguas Debemos de ser De tratar de ser Bien congruentes Y de tratar de ser Bien respetuosos Con la creación Que Dios nos ha dado Ahí te va una frase De Víctor Hugo Los animales Son de Dios La bestialidad Es humana Uy 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 Este Nos dicen Que busquemos La oración De un perro Ahorita La buscamos Y se las Compartimos Porque creo que Oración de un perro De la calle No sé si sea La oración De un perro De la calle Aquí hay otra Oración Del perro A ver La del perro La del perro La del perro De la calle O la del perro Del perro Es que nomás me dicen La oración De un perro Aquí viene una Que dice La oración Del perro Que dice Oh señor Oh señor de las criaturas Haz que el hombre Sea fiel Para con los otros hombres Como yo lo soy Para él Haz que ame a su familia Y a sus hijos Como yo les amo Haz que guarde honestamente Los bienes que tú Les has concedido Como honestamente Guardo yo los suyos Dale señor Una sonrisa fácil Y espontánea Como fácil Y espontáneo Es el jugueteo De mi rabo Haz que esté Tan inclinado Al agradecimiento Como yo estoy pronto Al lamer con cariño Conserva en él Mi juventud De corazón Y mi alegría De pensamiento Oh señor De todas las criaturas Del mismo modo Que yo soy Siempre verdadero perro Haz que él Sea siempre Verdadero hombre Wow Que bonito Está bonita Está muy bonita Y sí No sé si era esa Pero esa está bonita Pero esa está muy bonita Dice Patito Padilla Cuando teníamos los canarios Cuando rezábamos el rosario Ellos cantaban Y era en la noche Y ya estaban tapados Si es cierto Si es cierto eso Realmente Muchísimas veces Hemos visto Imágenes en donde De hecho hay un día No recuerdo Que día es exactamente No creo que esté No creo que esté conectado Aarón El día de las De las mulas El día de las mulas Una cosa así Sí El día de las mulas De moreno No No Las mulas de moreno no Día de las mulas El 16 de junio El día de las mulas Si mal no recuerdo Se le llama así Porque Cuenta la leyenda Que iba Un Un sacerdote Con 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 la eucaristía Y que entonces Iba él caminando Y a su paso Las mulitas Se hincaban Ah Es el día de Corpus Según esto El jueves de Corpus Ajá Sí Sí ¿Verdad? Sí Creo que sí Es el jueves de Corpus Todo se remite Al milagro de Bolsena En el siglo XIII El sacerdote alemán Pedro de Praga Encabezaba la peregrinación De Corpus Christi a Roma Pero en la ciudad de Bolsena Cuando se reblaba una misa Junto a la tumba de Santa Cristina En el momento de la consagración Este A ver Espérame No No Eso es el milagro eucarístico Eso es el milagro eucarístico Permítanme Dice Yo creo que Que en la medida En que nosotros Seamos crueles Con los animales Que se supone Es un ser infeliz Inferior A nosotros Si nosotros Dejamos Dejamos Esa crueldad De lado El mundo Puede cambiar Porque entonces Estamos mostrando Compasión Por un ser inferior Y al mostrar Compasión Por alguien Que depende Totalmente De ti Eso habla De tu buen corazón Como te digo No se trata De que ames A todos los perros Gatos Chivos Puercos A todos los animos No No se trata De que los recojas A todos Si te los lleves A tu casa Que padre sería Si si sería Muy padre Pero por lo menos No les hagas daño Así es Y si está en ti El darle Agüita O una salchicha O croquetitas A un perrito De la calle Que te lo encuentran No significa Que te lo lleves A tu casa No Hazlo Por caridad Hazlo Por amor 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 a Dios Hazlo Y también Si está en tus posibilidades Agarrar un perrito De la calle Esterilizarlo Y si no lo puedes Tener contigo Volverlo a soltar A la calle No importa Pero ya está Esterilizado Ya no van a haber Más perritos En la calle Y si lo puedes Esterilizar Y te lo puedes Quedar Pues que mejor Que mejor La verdad Que mejor Como te decía Ya me oye La leyenda La leyenda De las mulas Cuentan que un hombre Llamado Ignacio Tenía dudas Sobre su vocación Sacerdotal Y un jueves De corpus Le pidió a Jesucristo Que le enviara una señal Básicamente Dice que al pasar El santísimo sacramento Frente a Ignacio En la procesión Él pensó Si ahí estuviera presente Dios Hasta las mulas Se arrodillarían Increíblemente Su mula Se arrodilló Ignacio entendió La señal Y entregó su vida A Dios En el sacerdocio Ahí está Ya ven No estaba tan equivocada Con eso De que iba pasando La mula No La mula Ahí estaba El que iba pasando Era La eucaristía Pues bueno Son las 10.45 Empezamos también 10 minutos antes Y creo yo que Es un buen momento Para despedirnos Espérame Es que creo que Si hay ya la oración Ah Para despedirnos Con la oración Que nos comentaron La oración De un perro Hacia su Hacia su amo Si es esa Si oración Del perro a su amo A ver Dice Se parece un poquito A la otra Pero esta está Un poquito más larga Dice Señor Dios de los humanos Con la humildad De mi corazón Me atrevo a dirigirme A ti Para pedirte Por mi amo Que llegue a ser Tan fiel a los demás Como yo soy con él Que sea leal Con sus creencias Y con todas las personas Que dice que ama Hazlo capaz De respetar A todos los suyos Ya sean amigos O enemigos Y que no hable mal De nadie Así como yo procuro No meterme En vidas ajenas Con intenciones torcidas Dale otra expresión A su cara Llénasela de alegría Y de optimismo Que yo le manifiesto Todos los días Moviéndole la cola Aunque se le haya olvidado Ponerme alimento A mi cazuela Donde me enseñó a comer Dale espíritu De gratitud De ilimitada gratitud A todos Y sobre todo A la vida Equivalente A la que siento Por él Siempre que la amo Su mano Porque tú Señor Así me enseñaste A darle besitos A todos Absolutamente A todos Los que se me acercan Creyentes Ateos Ricos Pobres Negros Y blancos Porque nunca Me dijiste Que en amor Habían diferencias Ni dejaste Que el resentimiento Y la envidia Anidaran en mi corazón Llénalo de una paciencia Igual a la mía Cuando me quedo Horas y horas A la puerta Esperando que llegue Y me diga Con una caricia Lo mucho que me quiere Dile Señor Que no se queje Del dolor Y de las cosas Feas que sucedan Como yo acepto Por igual La lluvia Y el granizo Las pulgas Y las lombrices Llénalo del valor Y del desprendimiento Que me enseñaste Para que no viva Exclusivamente Dedicado al amontonamiento De cosas Como si fuera Existir para siempre Y cuando llegue La hora de morir Dale la sabiduría Que pusiste En mi alma De perro Para que sepa Aceptar ese instante Sin temor Y sin amargura En fin Señor de los humanos Tú que eres amor Luz y vida Haznos a los dos Un poco más dignos De ser fieles Servidores tuyos Amén Amén Qué bonito Qué bonito De verdad Y qué padre O sea Obvio Esto lo escribe Un ser humano Claro, claro Pero poniéndose En el lugar De su perro Y qué padre Poder llegar a eso A sentir Lo que Su perrito Pudiera estar sintiendo Dice Betty Ay Se me fue Bueno Qué rico programa Gracias Erika y Nazarena Por compartirnos Su amor Betty Barajas Barajas Qué rico programa Gracias Erika y Nazarena Por compartirnos Su amor A los perros Muchas gracias A ti Y por estar Y por Por todo el cariño Dice Marta Padilla Entre más conozco A los humanos Más amo a los perros Así es Pues bueno Este Este ha sido El programa De De esta noche Un programa Muy bonito Un programa Muy nutrido Y un programa Donde su participación Como siempre Ha sido Lo más importante Les agradecemos Que hayan estado Con nosotros Estas dos horas Y por favor Recuerden Sé la persona Que tu perro Cree que eres Y con eso Terminamos Esto es Ser mujer Gracias Buena noche Gracias 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 por ver el video.